Bueno, hoy tengo una columnita de la cultura del payaso que creo yo y es mi deseo, que les va a gustar. Cuando vos me digas, cuando me bajes la bandera de la verdad, yo arranco. Señoras, señores, tenemos la posibilidad de escuchar con un costo de 000000 al valiosísimo Carlos Avalle y su columna de la cultura del payaso. Queridos oyentes, hoy en La Cultura del Payaso les voy a contar un poco sobre la vida y obra de un gran escritor irlandés nacido en la ciudad de Dublín un 16 de octubre del año 1854. Su nombre es Oscar Wilde y sigue siendo uno de los grandes dramaturgos de todos los tiempos. Fue escritor, conferencista, poeta, periodista y decorador de interiores. Mirá vos, se ganaba la vida el tipo como decorador de interiores. Muy bien. Y bueno, la vida, viste, no solamente ahora es complicada. Es un arte, es un arte. Siempre había que remarla. Muy bien. Cursó estudios en la Universidad de Dublín y mirá vos en la Universidad de Oxford, siendo en ambas un alumno muy destacado. De joven, ya dominaba con suma fluidez el francés, el idioma griego y el alemán. Se traslada entonces a la ciudad de Londres, en donde trabajó como periodista, bastante tiempo trabajó como periodista. Hacia finales del año 1900, 1800, perdón, 1800, era un hombre ya conocido en la sociedad cultural de esos tiempos. Su ingenio, su gran capacidad oratoria y sus extravagancias lo destacaron sobre el resto de sus contemporáneos. Hasta el año 1894 escribió textos y ensayos sobre la decadencia social que lo interpelaba, pero a la vez lo idolatraba. Tuvo fama y dinero. Su vida transcurría entre la alta sociedad y la despreocupada bohemia de la época. Sus escritos eran publicados de forma permanente y sus obras de teatro, una parte muy importante en este hombre, las obras de teatro, eran representadas con gran concurrencia de público. Ya en el año 1895 se encuentra en la cúspide de su carrera. Su obra teatral, La importancia de llamarse Ernesto, se presentaba en las salas de Londres con gran suceso. Por ese entonces, y acá empieza el tema, Oscar Guell se enamora, él estaba casado, Oscar Guell estaba casado y tenía dos hijas, pero se enamora de un muchacho que era hijo de un hombre muy poderoso de la alta sociedad de ese momento, el cual trataba de obstaculizar esta relación mediante amenazas y difamaciones hacia Oscar Wilde. Oscar Wilde, entonces, lo denuncia ante la justicia, pero con tanta mala suerte, y aquí el poder metió su cuña, que él mismo, Oscar Wilde, termina siendo juzgado por homosexual y por comportamientos sociales inapropiados. Recordemos que en esos tiempos, las leyes condenaban con el encarcelamiento y el trabajo forzado a personas del mismo sexo que tuvieran algún tipo de íntima relación. Tal es así que Oscar Wilde es arrestado y enviado a la cárcel. La salud de Oscar Wilde comienza a deteriorarse debido a los duros trabajos y a la mala alimentación recibida. Escribe durante su cautiverio un epígrafe, una carta, digamos, un epígrafe, de aproximadamente 50.000 palabras, que luego su editor, él tenía un editor, recuerden que él cuando entró a la cárcel, hasta ese momento era un tipo famoso, que ganaba mucha guita, pero su editor no lo quiso editar. Por ese entonces, a esta altura, ya había escrito gran cantidad de obras. Entre ellas, por ejemplo, la obra que les conté, La importancia de llamarse Ernesto, Balada de la cárcel de Reading, El crimen de Lord Arthur, y por supuesto, y acá lo van a recordar, una de sus obras, creo yo, más famosas, El retrato de Dorian Gray. La respuesta, ¿eh? Sí, sí. Esa película o esa novela donde el tipo que era tan lindo se hizo retratar para que su belleza perdurara y resulta que el cuadro empezaba a envejecer y él no. Bien, ese fue el autor del retrato de Dorian Gray. Este hombre fue liberado un 19 de mayo de 1897. Viaja a Francia. Cuenta la historia que en París debió de cambiar su nombre, debió cambiar su nombre, Oscar Wilde, porque en esos tiempos a la gente se le decía de forma ofensiva, Oscar Wilde. A las personas de mal vivir o a las que vos querías ofender, les decías Oscar Wilde, como sinónimo de mal tipo. Es así que tuvo que llamarse, hasta el día de su fallecimiento, se hizo llamar Sebastián Melmuth. Así se llamaba. ¿Sebastián cuánto? Melmuth. 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 Bueno, murió en el exilio, pobre, enfermo y olvidado. Después de tanta gloria y tanta fama, un 25 de noviembre del año 1900. En el año 1905, recién se publica esa obra que les contaba, de 50.000 palabras que había escrito en la cárcel, una obra bellísima, bellísima, que si no me olvido ahora ya se lo digo, se la recomiendo, se llama De Profundis. Fueron reflexiones que escribió en la cárcel. Sus escritos realmente fueron y son leídos por generaciones. La estupidez humana, la estupidez humana, lo voy a recalcar, que no tiene límites, decreta en el año 2017, tres años atrás, 2017, le decreta a Oscar Wilde, o digamos más bien, a su nombre, el indulto por los actos homosexuales que había cometido en vida. Porque a partir de ese momento, 2017, hubo una ley que se llamó de policía y de crimen, que a partir de ese momento no consideraba más a la homosexualidad como delito. Así que, en ese momento su nombre, ahí va lo de la idiotez humana, quedó liberada de esa marca que según dice la historia, tenía este hombre. Solo les voy a dejar una de las frases, una, de este gran escritor al cual yo les pido que lo lean, Oscar Wilde. Él, en una de sus frases, decía esto, aconsejar economía a los pobres es a la vez grotesco e insultante. Es como aconsejar que coma menos al que se está muriendo de hambre. Oscar Wilde. Hoy vamos a cerrar esta columna de la cultura del payaso con una canción que elegí exclusivamente, ¿sabes por qué mudo la elegí? ¿Por qué? Por la poesía. Ajá. Por lo que dice. Ajá. Por las palabras. Ajá. quiero finalizar la columna de hoy con este tema musical con una letra muy especial. Lo único que quiero expresar gracias a ustedes que me lo permiten que las palabras no ofenden ni discriminan. Los que hacemos eso somos las personas. gracias. No.